Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Música Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Música Por eso eres tú Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Música Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso Música Te invito a que seas mi necesidad Música Te invito a que seas mi necesidad Música 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 Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Música 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 Soy lo peor, y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como necio Música Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Música 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 Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Música Con esta angustia y esta pena Música 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 No sabe que se siente perder Música No sabe que se siente caer y caer Música En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, una roca que el océano golpea Que ahí está pero lo siente, usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel, que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor, ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo perpitaba, con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón, y viva la desesperanza